¡Hey! Amigos, bienvenidos a una emisión más de las predicciones con Moni Vidente. Yo soy Brenda Zamudio y vean a la guapísima de Moni. Oye, Moni, si así estás de verde, pues de madura también. Pues estoy muy feliz, Brendita. No tanto por la situación que está pasando ahorita Florida, lo que pasó Yucatán con el huracán Milton, que ahorita vamos a hablar qué fenómeno tan extraño en un suceso tan diferente. Pero ahorita vamos a decir, ¿qué está pasando con el clima? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué se está moviendo esas energías tan extrañas? ¿Qué así va a seguir? Yo creo que fue uno de los huracanes más fuertes en los 100 años que ha tenido Florida. Así es, Moni. Y si usted se perdió del programa anterior, pues esta fue una predicción cumplida de Moni Vidente. Así nos lo advirtió ella y pues Moni, son de este tipo de predicciones que no nos gusta decir predicción cumplida, sin embargo, tú siempre nos nos das aviso a lo que pueda pasar. Sí, allá en Florida, en Tampa, en Orlando, en Saratoga, en West Pan Beach, en todos esos lugares, este Miami, todos los lugares de Florida, pues fue Moni Vidente tendencia a los tres días. Era tendencia Milton y Moni Vidente. La tendencia de que saber qué iba a pasar, cómo venía, qué categoría iba a ser, y Moni Vidente dijo que era categoría cinco, pasando casi el cinco, porque en menos de un día pasó de ser una tormenta tropical a ser categoría cinco, en menos de un día. Así es. Y que la gente está muy asustada y que realmente pues causó, pues es que Miami es una península, es como Yucatán, es como California, como entra el huracán, sale, también con esa misma cantidad, si entra en categoría cinco, sale en categoría cuatro, pero no hay que lo detenga, ¿no? Aquí cuando entran los huracanes, pues ya las montañas, la tierra te los detiene. Así es. Pero ahí dicen que volaron completamente trailer, camiones, casas destruidas, regiones, Saratoga, casi destruido completamente, qué terrible, qué terrible. Así es. Le mandamos todas las bendiciones a la gente hermosa de allá de Florida, de Yucatán, de Mérida. Nuestra solidaridad con ustedes. Total. Y es que siempre lo hemos dicho aquí y fuera de las cámaras, ¿qué podemos hacer en contra de la fuerza de la naturaleza? Sí. Más que solamente encomendarnos a al ser que usted crea, a nosotros a Dios, a los que ustedes crean. Así que. Y tenerle miedo al miedo. Claro. Y tenerle miedo a eso, no hacer confianza, porque sabes que en un momento dado puede llegar un viento y destruye completamente. ¿Vuelas? Así es. Sí, terrible. Terrible, amiguis, pero pues. Que no han dicho cuánta gente desapareció, cuántos muertos. Aquí en Yucatán fue cero víctimas. Así, saldo blanco, pero pues siguen los días y siguen, pues, haciendo. La catástrofe. Así es, haciendo, haciendo. Que viene otro todavía, pero. Todavía uno más, Moni. Sí, sí, todavía seguimos en temporada de huracanes, todavía viene otro para finales de octubre, hay que cuidarnos, ya les había comentado que el Atlántico está más fuerte que el Pacífico, y que porque ahora son al revés los huracanes. Ahorita lo vamos a comentar, largo y tendido. Así es, vamos a seguir platicando de este tema, mientras tanto usted no se mueva de de su lugar, y vamos a empezar con las predicciones de esta semana. Moni, estamos a nada de vivir el trece de octubre. Estamos muy cerquita de este día, pero cuéntanos, ¿por qué es tan cabalístico el trece de octubre? ¿Qué tiene de mágico? ¿Qué tiene de misterioso? Este trece de octubre va a ser algo, este, como nunca había visto, porque pasa el cometa, que es un cometa que se llama el cometa del siglo, que va a pasar el día doce y el día trece, pero más, va a ser presencia en toda la tierra, el cometa del siglo, que cada cien años pasa, más visible el trece de octubre, y este día cae el trece de octubre, entonces yo soy una persona completamente espiritual y mística, que no cree en las casualidades, y creo que todo tiene un porqué, y este cometa, el cometa del siglo, está activando completamente todas las energías, el día trece de octubre, para que tenga el ser humano un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, y un nuevo pensamiento. El trece de octubre, definitivamente, se empiezan a mover las energías en todas las partes del mundo, que es un cometa de guerra, lamentablemente, es un cometa de guerra, de evolución, y de cambios radicales en toda la humanidad. Este cometa va a traer completamente cambios en todas las formas de pensamiento, y cambios en cuestiones de guerra, se visualizan guerras más antivas después del día trece de octubre, que ese día, se visualizan sismos fuertes por esa dimensión del cometa, que pasa tan cerca de la tierra, que mueve completamente las energías, y se visualizan sismos fuertísimos en el mundo entero, y aparte de México, que también se visualiza un sismo el día trece de octubre, nada grave, nada más el puro susto, pero que va a salir de Michoacán o de Oaxaca, que últimamente hemos tenido muchos, la gente le dice microsismos, pero son sismos, son sismos de baja cantidad, pero este sismo que viene activado por el día trece de octubre, se ve que se vaya a mover completamente todas las placas, las energías, y que este cometa va a empezar a reactivar mucho al ser humano, es como el ser humano empieza a tener una conciencia diferente, este, Brenda, una conciencia de progresar, de salir adelante, de quitarse tentadores, quitarse malos gobiernos, que se visualiza definitivamente el gane a Donald Trump, que este cometa le va a estar ayudando mucho a Donald Trump, porque él es, él es Géminis, domina mucho lo que es la ira, la guerra, y la violencia, y quieras o no, como quiera, este cometa le está dando el empujón, recordamos que en Estados Unidos no se gana por votos, se gana por, este, cada estado tiene un tipo de claves en cuestiones de votación, California tiene cincuenta y cuatro votos, Nueva Jersey treinta, y así se va. Y aquí la gente, el que gane arriba de doscientos setenta votos del colegial, de la votación, es el que viene siendo presidente, no tanto el que vota. Recordemos que cuando fue con Hillary Clinton, Hillary sacó tres millones y medio más de votos, pero Donald Trump ganó en todos los estados, claves, que eso es lo que está pasando ahorita, que todos los estados claves están votando por Donald Trump nuevamente. importante, pues es que, pues la gente de Estados Unidos es como él, totalmente, así es, así que, pues, y los latinos se están haciendo igual que él, que los latinos también, este, no están apoyando a la comunidad, pero bueno, pues no les digo por qué voten, simplemente hay que hacer conciencia total. Pero este cometa va a llegar a tener esas energías claves para empezar a crecer, y que nos dice que van a venir sismos en todo el mundo, y cosas muy cambiantes, y que es el cometa de la guerra. Ok, Moni. Es el cometa que si ese día, trece de octubre, tú andas enojada, enojado, alterada, o alterado, échale la culpa al cometa. Al cometa. Mejor no andemos tristes, ni enojados, ni nada. Si ves que andas algo inconforme, pues no salgas, no digas nada, trata de no buscarte problemas donde no los hay. Por eso ese día se recomienda prender una veladora blanca, ponerse agua bendita, rezar a este un padre nuestro, tratar de no caer en energías oscuras, o energías tensas totalmente. Así es, Moni, pues vamos a seguir tu recomendación de encender esta velita, por si las dudas, más vale tener nuestra energía bien bonita. Es que el cometa pasa cada cien años. Sí. Y puede pasar cualquier día, pero pasó el trece de octubre, que es un día, es un día cabalístico totalmente, que es el día de la Virgen de Fátima, pero es un día de renovación total, y junto con este cometa, pues nos está dando los avisos que vienen en cuestiones de cambios. Así es, Moni, así que pues a prender su velita blanca, a estar muy atentos de los sismos, señores, porque ya dijo Moni, se viene uno, no va a pasar a mayores, pero más vale estar prevenidos, Moni. Gracias.